Bueno, habíamos prometido volver a la cuestión de la provincia de San Juan. Una nena de 11 años es violada por su padrastro. ¿Qué es lo que está pasando en San Juan? La interrupción legal del embarazo. ¿En qué etapa está? Nosotros hemos convocado a Nora Yulman, siempre nos interesa saber su opinión. Ella es directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Nora, bienvenida otra vez. Bueno, ¿está judicializado este caso? Sí, como todos los últimos casos en estas provincias que son feudos manejados por una serie de fuerzas que escapan a la situación real de lo que estamos hablando. Sobre el cuerpo de la niña operan, además de su trágica violación, operan una serie de personas y de personajes y de instituciones que revictimizan y revictimizan y revictimizan. Y entonces nadie entiende por qué, habiendo una indicación, ya no de ahora, sino de toda la vida podemos hablar, que indica que en determinados casos hay que interrumpir el embarazo y que fue ratificada y que fue a Naciones Unidas y que Naciones Unidas dijo, el Comité de Derecho del Niño dijo que hay que garantizar el aborto en estos casos. Todas estas personas que están alrededor están decidiendo sobre el cuerpo de una niña y eligiendo quién va a vivir y quién no va a vivir. ¿Cómo se elige a ver cuál niña o niño va a vivir y cuál no va a vivir? Si los médicos hubieran procedido a la ILE, a la interrupción del embarazo, ¿no le correspondería un castigo a ellos? Ninguno. ¿Esto está en la ley? Está en la ley. Ningún castigo porque justamente este es un país que no se cumple en las leyes y especialmente las leyes que tienen, por decirlo de alguna manera, un contenido ideológico profundo que son de defensa de derechos de los niños. Estamos discutiendo el tema penal juvenil y seguimos con este tema. Salta, Tucumán, Jujuy, barbaridades como que, bueno, que nazca porque lo va a cuidar un muy buen matrimonio. ¿Qué quiere decir? Nora, acá dice, esta información accedimos, dice, al estar el papá y la mamá detenidos y haber una causa en su contra por este tema, es la justicia la que puede pedir la ILE, por lo tanto, cuando la justicia lo solicite, se va a realizar la intervención. La cuestión, Nora, es que no debería haberse judicializado. No debería haberse judicializado. La nena va al hospital, los médicos le hacen el aborto tal cual indica la ley, fue una niña violada, menor de edad, la ley indica, hacen el aborto y la nena después, pues, es posible que si el padre y la madre están detenidos, el padrastro y la madre están detenidos, esta nena vaya a una institución del tema de infancia, del servicio local o lo que signifique ahí los temas de infancia, que se va a hacer cargo de su protección. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Tucumán, cuando se metió una fiscal que no tenía nada que ver con el tema a pedir que continúe el embarazo. Entonces, tiene todo en contra esta criatura, desde la situación de pobreza que seguramente está atravesando, como muchos chicos argentinos. Tiene la violación por un miembro de su familia. Y además, están prolongándole judicialmente un embarazo que sabemos que no va a llegar a término, porque no es un niño. Corre riesgo la vida de la... Corre riesgo la vida de la niña. ¿Cómo una niña, cómo podemos pensar? Biológicamente, efectivamente. Un nieto que tiene 10 años, que tiene 11 años, ¿cómo uno puede imaginarse en un estado de embarazo y pudiendo tener a esa criatura? Con un cuerpito no preparado y con una cabeza no preparada. Porque los chicos a esa edad juegan, no son madres. Las niñas no son madres. Alejandro Costanzo va a tomar contacto enseguida desde San Juan, pero Nora, ¿cuál es el mensaje desde la Convención de los Derechos al Niño? Mensajes son dos. Primero, que hay que aplicar las leyes. Las leyes están hechas para ser cumplidas, no están escritas en un papel. Son para ser cumplidas. En segundo lugar, no considerar que estas niñas están en condiciones de ser madres, porque no están en condiciones. Y en tercer lugar, educación sexual integral para todos los niños y niñas de todo el país. Nora Shulman, muchas gracias. Gracias a ustedes.